Arjona dispone de servicio de agente cívico. Tendrá como principal función la de concienciar al vecindario del municipio de la necesidad de mantener las calles limpias, por ejemplo, de excrementos de perro o de la necesidad de depositar las bolsas de basura en los contenedores a una hora prudente. Este nuevo servicio del Ayuntamiento de Arjona, temporal, complementario y de apoyo a la Policía Local, cuenta con la participación del Jefe de Protección Civil de Arjona, que cuenta con la titulación y la experiencia necesaria para tales funciones. El agente cívico de Arjona realizará tareas de información, sensibilización y promoción de actitudes cívicas, con objeto de fomentar acciones de buena convivencia y respeto entre el vecindario, así como el buen uso de los bienes públicos y privados. Sus funciones están diseñadas para ayudar a los arjoneros y arjoneras en el uso de sus derechos y deberes en relación a las normas de urbanidad vigentes. Divulgar y promover el civismo entre los usuarios de espacios públicos. Desarrollar actividades de acompañamiento en el uso de espacios públicos a grupos específicos o a personas dependientes que lo requieran. Amonestar verbalmente aquellas conductas incívicas y en ocasiones conflictivas y ponerse en contacto con otros servicios de seguridad públicos. Facilitar información de interés práctico sobre los recursos, equipamientos, instalaciones y otras organizaciones o instituciones. Comunicar al ayuntamiento el uso deficitario de equipamientos e instalaciones para que proceda a su reparación o sustitución.